¡Bien! 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 Buenas tardes. Estamos aquí en el Downhill Fest de Comerillo. Me acompaña Naomi Cruz. Le pregunto, ¿cómo te parece el evento hasta el momento? El evento es muy bueno, como todos los años. Gente apoyando el deporte, eso es importante. Todo el mundo está pasando bien aquí. Ok. Ya veo que eres fémina. ¿Qué le tienes que decir a esas muchachas, a toda la juventud en general, para que se interese en este deporte? Pues que practiquen el deporte extremo es bueno. Estamos tratando el resto de mujeres, porque no tenemos muchas. Pero que es un deporte de mucha adrenalina, y les va a encantar si lo practican. Ok. Muchas gracias Naomi. Mucho éxito en lo que te resta la competencia. Gracias.